Música Música Vamos a hacer videito del road trip Esta es una de esas historias donde el viaje es mas importante que el destino Literal Bueno chavales, 9 horas hasta París Jajajajaja ¡Vamos! Una travesía de mas de mil kilómetros en carro con destino final de la palusa en la ciudad de Lamar Únicamente para ver a Perjan Vamos a entrar en detalles Música Música El es Ariel El cerebro detrás del viaje El autaz de la compleja logística Y me convocó para esta aventura Y no le podía decir que no Que si hubo planación No, no, no Me avisa el jueves Y nos fuimos el sábado Así nomás Tres horas listas Nos quedan 6 Hicimos 18 horas de ida Obvio, una pequeña parada para dormir un rato Vamos, dámelo que yo Buenos días Día 2 y arrancamos en suelo francés Aún con kilómetros por delante para llegar al festival Decidimos hacer una pequeña parada para ponerle un poquito de picante al viaje Chacón, ta Muchas gracias Hola A mí me tocó hacerse taxista y recoger el paquete abajo Y ahí seguimos Es argentino Te esperaba Para no hacerlo más largo Manejamos unas horas más y llegamos a París Directo a Lollapalooza Y el resto Es historia Como les dije Esta es una de esas historias donde el viaje Es más importante que el destino Peace